apellidos y su historia parte 3 garcía existen diferentes teorías respecto al significado de este apellido tan común en españa según la mayoría de las teorías garcía entroncaría dentro de la familia de los apellidos patronímicos es decir aquellos que hacen referencia a un origen o linaje concreto asimismo según la teoría más extendida y defendida por el historiador y heraldista alberto montaner el significado de garcía sería el del oso en concreto sería una palabra de origen vasco lópez el significado de lópez se le atribuía a la palabra gobernador porque su origen es romano pero en la actualidad los estudios históricos concluyeron que el patronímico de lópez unido con el sufijo es hijo de lobos trujillo procede del topónimo trujillo nombre de una histórica población en la provincia de cáceres la antigua torgale un de los romanos cabe destacar que cuyo significado de este apellido se desconoce este apellido fue repartido por españa si bien es recurrente en andalucía canarias madrid y barcelona fernández este es un apellido muy antiguo de origen patronímico esto quiere decir que viene de un nombre propio en este caso del nombre fernando el cual fue muy difundido por toda españa y latinoamérica el significado del apellido fernández es hijo o descendiente de fernando álvarez apellido de origen patronímico bastante frecuente y repartido por españa e hispanoamérica derivado del nombre álvaro o albar el apellido álvarez es hijo o descendiente de álvaro lo fue por tanto de innumerables familias españolas no emparentadas entre sí cabañas antiguo apellido poco frecuente y repartido por españa con sus principales asientos en barcelona y la coruña siendo notable su presencia en madrid pontevedra girona asturias etcétera por tanto familias cabañas de distinto origen siendo las unas de origen gallego y las otras de origen catalán pantoja muy antiguo apellido de origen toponímico poco frecuente y repartido por españa si bien se registra sobre todo en la comunidad de madrid en la provincia de toledo y en andalucía este apellido procede del toponímico nombre de una población vargas el apellido vargas es de origen topográfico lo que indica que alguien vivió cerca de tierras agrícolas que se inundaron en invierno de vargas el plural de varga el término varga también tenía otros significados incluyendo una colina empinada o una choza etcétera aquino es el nombre de una ciudad italiana cerca de roma aquino la ciudad natal de san tomaso de aquino saint tomás aquinas en italia es un apellido regional no es muy popular en españa originalmente se hizo popular como un nombre dado por devoción a saint tomás y desde allí llegó a ser utilizado como un apellido paz el infante don pedro hijo del rey don alfonso el sabio contrajo matrimonio con doña margarita hija del señor de narbona procreando a don sancho llamado de paz se supone que se llamó así porque acompañó a su padre contra los reyes moros de granada peleando con tanta valentía y arrojo que los árabes solicitaron la paz el origen de este apellido es el mismo que el de la paz contreras en la actualidad hay un estudio que revela que contreras derriba de la palabra encuentro y tiene su lógica ya que precisamente en contreras y se unían dos calzadas romanas contreras en el año 910 ocupaba una gran extensión de terreno que englozaba carazo y san pedro de arianza monasterio al que dio carta de libertad y dotación del conde fernán gonzález el 12 de enero del año 912 núñez si bien núñez es un apellido muy común tiene una historia interesante aunque no está del todo claro qué significa núñez es un apellido patronímico lo que significa que se creó agregando letras al nombre de un antepasado paterno robledo apellido de origen toponímico relativamente frecuente y repartido por españa procedente del topónimo nombre de poblaciones en albacete león orense toledo zamora asturias etcétera cuyo nombre tomaron individuos que eran originarios de algunas de ellas castro apellido frecuente y repartido por toda españa procedente de lugares llamados castro voz romance derivada del latín castrún campamento fortificado que pervive en gallego y portugués con el significado de fortaleza o castillo romano carvajal apellido de origen judío en su forma arcaica carvajal es anterior y designa un robledal un plantio de robles etimológicamente procede de calvallar asimismo de robledal compuesto del sustantivo roble y del sufijo al que indica sitio o abundancia de él escobar apellido frecuente y repartido por españa procedente del topónimo nombre de varias poblaciones en las provincias de segovia jaén murcia y valladolid derivado del latín es copa escoba nombre genérico aplicado antiguamente a plantas como la retama y el brezo severino severino significa incorruptible y formado a su vez por severo que significa respeto e inno que significa bendición y obsequio inno en italiano es usado como plural y desminutivo este apellido se caracteriza por ser un solo linaje ya que quienes lo llevan provienen de un mismo tronco o solar saavedra está compuesto de las palabras sa que significa salón en castellano y vedra del latín antiguo petus que significa viejo o antiguo varios tratadistas coinciden en admitir que el fundador de este antiquísimo linaje fue fernando o ferrán de saavedra conocido también como el primer ascendiente de los sotomayor y el arte un apellido vasco que significa entre brezos o retamas y es un apellido de origen español velásquez apellido relativamente frecuente y repartido por españa tiene su origen etimológico en un muy antiguo nombre personal prerromano muy arraigado en la onamastica primitiva hispana albernia podemos afirmar que se trata de un apellido representado orgullosamente en la mayor parte de los países del mundo mendoza un apellido de origen vasco es una palabra compuesta mendi 8 que significa monte frío el apellido llegó a ser uno de los más influyentes de la historia de italia y españa el más conocido fue antonio de mendoza primer virrey de la nueva españa y segundo del perú de león apellido de origen escrito indistintivamente como león o de león bastante frecuente y repartido por toda españa procedente del topónimo león nombre de una histórica ciudad española y capital de la provincia de su nombre romero el apellido romero se originó como un apodo aplicado a los viajeros del imperio occidental romanos que tenían que pasar por el imperio oriental bizantino en su camino a tierra santa de la palabra romero que significa un peregrino o que visita un santuario y